¿Cuál es la distribución de la compañía de la Pajaria de Papel? Lo diseñamos nosotros y nosotras. Con Rodolfo yo empecé a trabajar con él y lo que básicamente lo hacía es que es argentino, viene de la escuela de una de ellos, la que considero una de las escuelas más poderosas a nivel teatral de los años 50 y 60, que es la de la Portena, la de Buenos Aires. Trabajamos desde la horizontalidad. Yo entiendo el teatro como un espacio colectivo, como un arte colectivo, y como tal debe ser horizontal. No me interesa la verticalidad tradicional del teatro, porque la dirección asume la pura autoría y el intérprete o la intérprete están puramente como materia de la dirección, sino que yo entiendo la interpretación como un creador o creadora más, que aportan una perspectiva dentro del objeto complejo, muy complejo, que es una pieza teatral, que es la mirada interior, mientras que la dirección aporta la mirada exterior. Y el diálogo sumando esas dos miradas y esas dos perspectivas sobre las que se queda, es con lo que se va conformando la pieza, finalmente. Que en realidad no tiene un autor a un autor, sino que es una creación de ambas partes. Por eso también, como habéis leído en el cartel o en el programa de Mano, es una creación, consideramos que es una creación, tanto mía como de Raúl. Entonces llevo muchos años leyendo a María Zambrano, con muchos deseos y con mucha necesidad, deseo, más bien necesidad no, deseo, de siempre poder montar algo, algún texto de ella. Escribe filosofía, ella hace filosofía, pero a partir del libro de una primera persona. Y ahí yo entreguí que podía haber una posibilidad, con muchos años. Es decir, yo no me atrevo, hace muchos años que leo a María Zambrano, y para mí es guía, pero realmente no me sentía con la madurez suficiente como creadora para entrar en semejante palabra, que habéis escuchado, ¿no? Y hacer una propuesta en la que lo escénico tuviera un sentido, puesto que la palabra de María se basa por sí misma, no es una pieza teatral. Entonces conocí a Raúl, le acabábamos cosa de un año o un año y medio, pues como pasa muchas veces en la vida, ¿no? El año pasado, en febrero, se hicieron las subvenciones a la Comunidad de Madrid, y a la producción de la Comunidad de Madrid. Y yo desde un momento ya sabía que como compañía me las iban a... tengo acceso a ellas, pero no tenía ninguna propuesta con mi propia compañía. Acabábamos de estrenar, o de alguna manera, por el proceso de la Comunidad de Madrid, que fue un proceso muy poderoso, con un montón de gente, que nos contábamos dos compañías, por lo menos 19 personas trabajando, bueno, una... Entonces como que tampoco tenía muy claro... Y por ahí estaba Raúl y yo diciendo, bueno, ¿qué hacemos, Raúl? Y se me acababa la fecha ya, porque tenía que presentar, se me acababa la fecha límite. Y sabía que Raúl también tenía ciertos intereses en María Zambrano, porque él estaba elaborando la tercera pieza de una trilogía, que él ha montado, en la que quería, en esta tercera pieza, en la que quería sumar, investigar la palabra de María Zambrano con toda la musicalidad de Ildegarra de Línguez. Raúl, Eva, Bioti, Mambien, va, puede ser. Y no le pregunté nada, yo lo presenté y bueno, yo ahora se lo pregunto a él, y le digo, oye, presenta, oye, esto, no sé si a ti la que te presentaréis. Casi empezarás como una paloma ahí arriba, ¿no? Que ese espacio para mí también de repente fue muy sorprendente, es decir, nunca pensé en este espacio, la vuelta de campana que le ha dado Eva y Raúl, ¿no? Entonces, si podías compartir con nosotros y con nosotras, pues, cómo va surgiendo todo eso, ¿no? El diálogo con Raúl, el diálogo con la guía de María, y interactuando con ese espacio, ¿no? Pues cabía todo, porque no es un texto teatral, entonces no viene nada indicado, lo podríamos poner donde quisiéramos. Sí tuve unas intuiciones que fui escribiendo sobre cómo debía de funcionar el lugar teatral con respecto a la palabra filosófica. Raúl venía con otra visión, que era la de las lunas de hielo, la de las esferas de hielo. Entonces empezamos a experimentar con las lunas de hielo, cómo hacerlas, y claro, en cuanto hicimos la primera, la más grande, y la colgamos, pues así de pruebas, ¿no? Pues como es un atelier, o sea, es que te puedes experimentar, ¿no? Y de repente vimos aquello y dijimos, o sea, sí. Raúl venía también con la imagen más conceptual de la mesa, por el banquete. Venga, nos subimos un tablero, pero vamos a ver, primero, ¿dónde lo ponemos? Pues fue subirlo, lo fuimos a apoyar, y el punitero jodido se quedó exactamente así, como lo habéis inclinado. Y nos... y no olvidar. Y de un lado y otro. No lo hago normal, ¿no? No, yo creo que está en su sitio. Vale, pues nada, vamos a ver qué tal. Ya está, estamos alucinados. Y así, pues se va conformando muchas veces a base de tirar mucha propuesta, pero a fondo, no hay nada, bueno, tiene nada, a ver si cabe, ¿qué pasa? No, enjundiada, ¿no? Con espíritu, con chicha, ¿no? Con sustancia, no solamente de aquí, sino también que la ves aquí. Y ahí hay un momento en los procesos de creación en los que empiezas a tirar moviendo cosas, moviendo cosas, y luego hay otro momento en el que empiezas a descartar. Un director con el que no hago un proceso de creación de continuo durante tres meses, o en tiempo que sea necesario, trabajando cuatro o cinco horas diarias, cuatro días, cinco días a la semana, lo que el proceso requiera. Porque claro, el director no sabe, él vive en Milán, entonces claro, no podía estar aquí. Con él hemos ensayado treinta días, salteados en medios de julio, agosto, septiembre, octubre, y luego en noviembre, o sea, casi cuatro o cinco meses. Mientras tanto, yo he ido trabajando. O sea, él ha venido esos diez, quince días, saltando diez, quince, diez, no, diez, quince días, que era algo nuevo para él, también era nuevo para mí, y mientras yo, entre uno y otro, que él venía, yo seguía trabajando, seguía trabajando sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!